No necesito más de nada Créeme y verás, no acabará más Un deseo escrito en alto, que no era ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque Me haría tan ahora, ya lo sé Hay gran espacio tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad No pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de nudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté todo en un cuento otra Deja la apariencia y todo el sentido Cielo abierto que ya No me dejes libre aquí de nudo